Venía del PC Martín, Sabatella tenía... La dame es que era socialista No, si Pogoriles era del PC también Socialista del PC lo mismo A ver si se la prenden Es... A gran paso llegó la UCR No pega, no pega No importa, no importa La de cojo del arrua y el punto final No importa que desentone, los radicales siempre desentonaron Y además odiamos a los gremios No terminamos mandatos Y vamos por más No, pero es que ellos desafinan siempre A gran paso llegó la UCR Escuchá La de Menem, la Rúa y Santoro Ahora te digo no chamos